Jorge trató de recordar cómo funcionaba una de verdad. Pues claro, si la pala estaba hacia arriba, las cosas no se caían. Espera, yo sé que necesitas... ¿Dónde puse esa cosa? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Nunca salgas de casa sin una llave inglesa! Y también traigo pepinillos. Ahora los juguetes se quedarán ahí. Yo sujeto y tú aprieta. La pala cargadora ya funcionaba. Excepto por algo. Que no podía levantar los juguetes. Y volvió a pensar cómo era una verdadera. La pala tenía que tener juego. Es cierto, Jorge. Creo que tenemos que aflojarla un poco. La pala se movería. Ahora la levantaría. ¡Se levantó! Eso no funcionó, pero... Ya sabemos cuál es el problema. Sabía que tía Silvia tenía razón. Necesitaban hacer que la pala tuviera juego. Buena idea. Pero sólo había un problema. ¿Cómo conduciría? No, no te desanimes. Rediseñar y revisar es todo de lo que trata la ingeniería. Lo aprendí cuando diseñé montañas rusas. A veces debes hacer muchos recorridos lentos antes de los veloces. ¿Qué más podía usar para controlar la pala? Jorge no encontraba de dónde sujetar la cuerda. Eso no es problema. Por suerte traigo a Sheila. Mi taladro. ¿No te parece una belleza? ¡Perfecto! Ahora veamos si funciona. Ahora veamos si funciona. ¡Sí funciona! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡La reparaste! Se la encargaré a mis diseñadores de juguetes. Oigan, ¿les importa si uso este como ejemplo? ¡Adelante! ¡Hágalo! ¡Bien, socio! Parece que esta fue una misión cumplida. Al poco tiempo, Jorge recibió su pala cargadora y funcionaba de maravilla. ¡Así! ¡Así! ¡Acércala! Su trabajo era solo un pequeño paso para un mono y su tía. ¡Y ahí está! ¡Buen trabajo, Jorge! Pero un gran salto para las tartas de lodo. ¡Ajá! Franca se iba a hacer fácil para este astuto mono. ¡Ajá! 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 Ahora el río tenía seis y Jorge ninguna. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ají! ¡Ya! No quería volver a perderlas. Este era el lugar más seguro. Sí, develaremos el Aniversa Jubileo después de que toque la banda. Será antes de lo planeado. ¿Antes? Se le acababa el tiempo. ¡Ah! Esos no eran caminos de mesa. Eran las franjas que faltaban. Jorge agregó dos franjas a las seis que había encontrado. Ahora ya tenía ocho franjas. Te faltaban dos para las diez. ¡Jorge! ¡Te he estado buscando! ¡Tú! 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 Es hora de la obra de la fundación. Y tú sales en ella, ¿recuerdas? ¡Ah! Démosle la bienvenida a los fundadores del pueblo. Jorge solo podía pensar en buscar esas últimas dos franjas. Este parece ser un buen lugar para vivir y sembrar. Vamos a establecernos en este lugar y lo llamaremos... ¡Ah! 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 ¡Pero qué es esto! Así que el nombre original del pueblo fue... ¿Qué es esto? Jorge ya tenía ocho franjas. Una más sumaba nueve. Solo le faltaba encontrar una franja. Ahora el aniversario jubileo se develará aún antes. Después de volar las cometas. ¡Ah! ¿Después de volar las cometas? ¿Y a qué hora las volarían? Era ahora. A Jorge no le quedaba tiempo. ¡Hola, Jorge! ¿Ya viste mi cometa? Encontré una gran cola en el césped de mi jardín. Ahí estaba. Cuando Ali enrollara la cometa, todo se solucionaría. ¡Miren! ¡Un águila! ¡Ah! ¡Le quitó la cola a mi cometa! Debe quererla para su nido. Las águilas anidan en la cima del monte. No escalarás. ¿Y sabes por qué le dicen monte? No escalarás. Pues porque nadie podría escalarlo. ¿Y cómo podría subir un mono pequeño? ¡Ah! 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 Aniversa jubileo. Ahora con 100 estrellas bien ganadas. 10 franjas con 10 estrellas suman 100 estrellas. Wow. Todos los que conozco están aquí, menos Jorge. Se va a perder el gran evento. Ay, lo siento. Pero ya no podemos esperar. ¡Feliz aniversario de 100 años! ¿Jorge? ¿Jorge? Oye, cuidado. El señor Quint no quiere una sola mancha ahí. Esto era lo más difícil en lo que Jorge había trabajado de lo que nadie se enteraría. Había tenido un gran día. Pero, aún de 10 en 10, 100 era un número agotador. La guitarra de Jorge era casi igual a la del hombre. Excepto por esos bultos. Nada que unos palitos no arreglaran. Ahora, Jorge solo tenía que esperar a que secaran los bultos. ¡Encontré unas cuerdas de guitarra! ¡Sí! Había cordones de zapatos, de yo-yo, de caña de pescar, una de una pintura y una elástica. Jorge no sabía qué cuerda de Ali debía usar. Así que decidió usarlas todas. Casi había terminado. ¡Ay no, Jorge! ¡El baile empieza en media hora! ¡Démonos prisa! ¡Aaah! ¿Cómo sujetaremos las cuerdas a la parte de arriba? Estas estaban sujetas a algo que giraba. Si pudiera, Jorge encontrar algo así. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eso es, Jorge! Al girarla se aprieta la cuerda. Su guitarra era grandiosa. Y hasta tenía luz. ¡Sí! ¡Tócala, Jorge! ¡Yujú! ¡Ay! ¡Ups! Su guitarra lucía grandiosa. Pero sonaba horrible. Ahora el hombre del sombrero amarillo no podría tocar en el baile. ¿Eh? ¡Hola, chicos! ¡Hola! Jorge, ¿encontraste mi guitarra? Jerry y yo queremos... ¿practicar? Sí. No creo que puedas tocar con esta. ¡Guau! La verdad fue... un lindo detalle. Que la limpiaran. ¡De nada! Pero no tiene de qué preocuparse. Si puede tocar, Jorge le hizo una nueva. ¡Muéstrasela, Jorge! ¡Excelente! El bluegrass se toca por tradición con diversos instrumentos hechos a mano. Con cucharas, lavaderos... Pero esta es la única mandolina de cordón... de sedal... ...yo-yo alambre de marco... ...raqueta de tenis caza para aves... ¡Que jamás haya visto! Oye... ¡Ya tengo la letra de tu canción! Hoy voy a contar la historia de un simio... Un instrumento hizo él... ...con una caza de aves, raqueta y cuerdas fue... ...tocaba a diario, yo lo sé... La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves... ...la cosa más extraña que se ha visto aquí... ...una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo... ...la mandolina especial... ¡Y a bailar! Estudiar la música no necesitas... ...ni estar afinado al cantar... ...la mandolina, raqueta, cuerdas tendrás... ...elige a alguien y a bailar... La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves... ...la cosa más extraña que se ha visto aquí... ...una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo... ...la mandolina especial... ...la mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves... ...la cosa más extraña que se ha visto aquí... ...una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo... ...la mandolina especial... ¡La Mandolina Especial! ¡La Mandolina Especial! No pudo haber atravesado este gran muro. ¡Excepto por ahí! ¡Ahí está AVE! ¡Sana y salva! ¡Espero que eso no sea lo que creo que es! ¡Sí es lo que creo que es! ¡Diríjela hacia nosotros! ¡Oh! ¡Y un elefante podría pisarla! Voy a ir del otro lado. Cuando llegue ahí, mueve a AVE hacia los barrotes y la tomaré. ¡Ah! Para la izquierda, tenía que mover la manivela a la izquierda. ¡Ah! ¡Sí! ¡Va hacia la derecha! ¡Mueve la manivela hacia la izquierda! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No! ¡Oh! ¡Ya lo hiciste! ¡Muy bien! ¡Muevan lentamente la manivela! ¡Ah! 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 ¡Ah Necesitaba que el avión se elevara. ¡Sí! ¡Lo hiciste, Jorge! ¡Sigan a esa ave! ¿Y qué hacemos ahora? Ya sé qué haremos. Jorge aterrizará a ave, pero esta vez, para poderla atrapar, pondrá el interruptor en lento. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡El interruptor ya está en lento! ¡Me doy por vencida! Por suerte, los monos nunca se dan por vencidos. Si encendido era apagado, arriba era abajo, abajo era arriba, izquierda era derecha. Y derecha, izquierda. ¡Ajá! Tal vez rápido era lento. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Crees que podrías apagarla? Si apagado era encendido, tal vez encendido era apagado. ¡Excelente trabajo! Ahora reparemos el control. ¡Ay, demasiado tarde! ¡Ya se van! Jamás podré reparar el control remoto a tiempo. ¡Oh! ¡Y esos mirlos no podrán volver a reunirse con sus amigos! Jorge sabía que el control no estaba averiado. ¡Ah! Solo estaba invertido. ¡Ah! Podía lanzar a ave si hacía lo contrario de lo que decía el libro. Para encender el motor, presionaba apagar. ¡Ah! ¿Ya regresé? Ah. ¿Qué está haciendo mi mono con tu ave? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Para ir rápido, ponía el interruptor en lento. ¡Ja, ja! Movió la manivela hacia abajo para subir. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! La movió a la derecha y giró a la izquierda. Y para encender el piloto automático y activar la computadora, eso no lo había intentado. Pero si el piloto automático era como lo demás, si quería encenderlo, entonces tenía que apagarlo. ¡Qué suerte que te encontramos! Están cruzados los cables del control remoto y todo funciona al revés. ¡Ah! 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 Estamos captando la transmisión. ¡Jorge, eres un genio! ¡Ah! Oye, ¿me ayudarás a aterrizar a ave cuando la bandada se dirija al sur en invierno? ¡Ja, ja! ¡Ju, ju, ju! Los monos aman las cosas que vuelan. ¡Ja, ja, ja, ja! En especial si ellos las hacen volar. Ya no entiendo nada. Nos veíamos altos en la tienda. Pero bajos aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Me veo muy... ancho. ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué extraño! Allá estaba ancho, pero aquí estoy delgado. Cada nuevo doblez reflejaba una imagen diferente. ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Y esa era perfecta para que Hundley se sintiera más alto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Lo había logrado. El mono lo había hecho más alto. Hundley quería que el portero lo viera. ¡Hola, Hundley! ¡Bienvenido! Estaba muy preocupado por ti. ¡Oh! Creo que olvidé mis llaves. ¿Me podría abrir? ¡Por supuesto! Mis llaves estaban aquí. ¿Dónde estarán? No sé dónde pude haberlas puesto. ¡Buf, buf! ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Buf! ¿Las encontraste? ¡Buf! Está cerrado. No pudieron caerse ahí. ¡Hondley! ¡Mira qué encontramos! Oigan, ¿qué está sucediendo? El portero perdió sus llaves. ¡Oh! ¿Dónde podrán estar? Hundley se dio cuenta que él tendría que recuperar las llaves. Las llaves estaban ahí dentro. Las cajas para la iluminación nueva le sirvieron de escalera. Las llaves del portero. ¡Buf, buf, 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 buf! ¡Buf, buf, 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 buf! ¿Ah? Hundley, oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Mis llaves! Ha salvado el día, Hundley. ¡Ya lo creo! Un perro tan grande como Goliat nunca hubiera cabido en ese espacio tan pequeño. Hundley, vigila mi escritorio, por favor. ¡Buf! Es un espejo que trajimos para que te vieras muy alto. Antes, cuando te querías ver alto. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Jorge decidió seguir usando el espejo. ¡Ah! Pero ahora lo usarían para divertirse. También puedes jugar, Goliat. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buf, buf, buf! ¡Buf, buf! Eso sí es trabajo en equipo. Todos los tamaños tienen cosas buenas Y con el espejo nuevo, cambiar de tamaño nunca había sido tan divertido ¡Vaya! ¡Es enorme! ¡Hola! Muchas gracias por venir Pueden tocar donde quieran ¡Adiós! ¿Y qué tal si tocamos aquí mismo? Jorge tiene razón Es demasiado grande Y aquí es como el vestíbulo de Jorge Demasiada alfombra El restaurante les recordó el pisguetes Y los leones rugían demasiado fuerte Por fin la banda encontró el lugar perfecto al lado de los T-Rex ¡Bien! ¿Será que el dinosaurio hace que nos escuchemos también? Jorge sabía que no era el dinosaurio Era el tamaño del salón El piso no tenía alfombra Y la altura del techo Esta es una composición llamada Arriba Jorge Deludo, él es ligero a la vez Te va a sonreír y una ola es para mí Sin saber qué dirá, tu día alegrará Una enorme sonrisa es lo que él te dará Hurra para Jorge, bravo, viva Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así Hurra para Jorge, bravo, viva Nadar como un mono que te hace feliz Le gusta cantar y muy alto saltar Sin descanso siempre él se divertirá Cuando sale a jugar todos decimos ¡Olé! Nos admira sin más, por eso hay que cantar Hurra para Jorge, bravo, viva Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así Hurra para Jorge, bravo, viva Nada como un mono que te hace feliz Nada como un mono que te hace feliz Nada como un mono que te hace feliz ¡Qué bien! ¡Oigan! ¡Díganos! ¿Cuándo volverán a tocar? Es que ya no tenemos dónde tocar desde que nos quitaron nuestro escenario ¡Oigan! 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 ¡Esperen! Esta banda es única Si Jorge es su admirador número uno Yo soy el número dos Por lo que he decidido construirles otro escenario Y quiero que ustedes toquen el día de la inauguración ¿En serio? ¡Bien! Trato hecho Gracias, gracias Y bienvenidos al nuevo escenario ¡Blaz! ¡Bienvenidos, Lobos de Plata! ¡Dale, Jorge! Gracias al nuevo escenario Los Lobos de Plata sonaban de maravilla Aunque Hundley se les uniera Un momento ¿Eh? Estaba confundido Esta parecía la estación anterior Y ese era el mismo payaso O sea que... Estaba donde había empezado ¿Cómo hizo eso? ¡Vaya hola, amiguito! Creí que irías al zoológico ¡Ajá! ¡En el alcalde! ¡Oh, oh! ¡Eh! Ya entiendo Debiste subir al tren del centro Por error Mira, existen dos vías La de la flecha hacia arriba Va hacia el zoológico Y la de la flecha hacia abajo Va al centro a Fisherman's Wharf Así que para ir al zoológico ¡Hacia arriba! ¡Exacto! ¡Buena suerte! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! No entiendo lo que pasa Y Jorge Le dije que tomara el siguiente tren Si no tomó el tren que va al norte Tal vez pudo Haber tomado el que va al sur Porque nunca le expliqué Que había dos trenes ¡Eso debe ser! ¡Espera, Jorge! ¡Aquí voy! Jorge, espera Quédate en el tren Y ve al zoológico ¿Puedes hacerme un perro? Sí Sé que es una jirafa Pero es lo único que sé hacer Su atención, por favor Debido a fallas mecánicas Habrá una demora de una hora En la línea hacia el norte ¿Una hora? No importa Sal de aquí y a correr ¡Adiós, Reginald! ¡Chao! A Jorge le encantaba viajar en metro Pero estaba ansioso de ver A un dragón Y no solo vio un dragón rumbo al zoológico También vio Una cantante de cólpera Bailarines rusos Y un cantante suizo Por fin había llegado al zoológico ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Ah! ¡Lo lograste, Jorge! ¡Lo hiciste solo! Y... Más rápido que yo Bien Démonos prisa porque creo que lo van a... ¡Cerramos a las cuatro! ¡Lo siento! ¡Ay, no! Pero tardamos todo el día en llegar Y deseábamos ver al dragón de Komodo ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno Creo que no llamará la atención un mono en el zoológico ¡Ah, gracias! ¿Y por qué tardaron todo el día en llegar? Es una larga historia ¡Ah! La próxima vez tomen el metro ¡Es más rápido! Así que, ¿qué tan grande quieres la ampliación? ¿De uno, dos o tres Jorges de ancho? Las cosas no solo eran del tamaño correcto Él era la medida Muy bien, veamos Esto es, esto es, esto es De un Jorge Y esto es, esto es, esto es De dos Jorges Y esto es, esto es, esto es De tres Jorges de ancho Jorge sabía que sería más fácil Cargar un cartelón que no fuera más ancho que él ¡Cielos! ¿Cómo sabremos que es de tres Jorges de alto Si olvidaron el metro Jorge? No es necesario Ahí está Jorge ¿Un Jorge? Dos Jorges Tres Jorges Listo Tres Jorges de altura Gracias, Jorge ¡Escoge un pastel! El que sea ¿Sabes? El de un brazo de Jorge Cabe perfecto en la nevera promedio Pastel y decoración Todo era tan fácil a la medida de Jorge El pastel en la nevera La fotografía en la pared Y la estrella no fue problema Estaba listo para sus invitados ¡Hola, Giorgio! Pero no para su tamaño Espero sea buena hora ¡Vamos por mí! Ah, veo que tu apartamento es de dos Jorges de altura. Y muebles a la medida. Único. Oigan, oigan. Ahí viene. Jorge tiene razón. Hay que ocultarnos. ¿Qué tal, amigos? ¡Sorpresa! ¿Una fiesta? ¿Para mí? Gracias, Jorge. Lo siento. También yo. Oigan, oigan. Toquemos algo de música. Un apartamento a la medida de Jorge estaba bien para monos, pero no para el tamaño de las personas. Esto estaba mejor. Todo era del tamaño que debía ser. Excepto el pastel. Eran las seis. Solo le quedaba una hora y tenía que empezar de nuevo. Quería todo del tamaño adecuado. Así que decidió tomar medidas primero. Esta vez pidió el pastel del tamaño adecuado. La ampliación. Y una escalera más alta. Jorge, ya llegué. Jorge, ya llegué. ¡Sorpresa! ¿Esto es para festejar mi cumpleaños? ¡Guau! Todos mis amigos. Y mi fontanero, mi dentista, mi barbero. Estaban en su directorio. Jorge lo organizó todo. ¿Ah, sí? Ay, gracias, Jorge. Después de todo, no era tan malo ser un mundo pequeño en un mundo de grandes. Y lo más importante, sus abrazos eran del tamaño adecuado para él. Jorge corrió a recuperar su carrito. ¡Hola, Jorge! ¿Qué, te gusta? ¡Ali me lo cambió por una mochila vieja! ¿Quieres cambiar el pony por el carrito? No, gracias. Lo necesito para llevar mis cosas al intercambio. Es un evento donde la gente se reúne para intercambiar cosas. ¡Ve! ¡Es divertido! ¿Cómo? ¿Quién sabe? Podrías encontrar algo por lo que te cambie el carrito. Reunión anual de intercambio. Solo mañana. La basura de uno es el tesoro de otro. ¡Es increíble, Jorge! Llevaré las cosas que ya no me sirven. ¡Ah, no! ¡Esa pila se queda! ¡Esta es la que se va! Sí, claro. Un sombrero nunca está de más. Al día siguiente, Jorge esperaba que entre sus ramas y las cosas del hombre del sombrero amarillo, encontrarían algo que Bill quisiera cambiar. Lo tengo. No lo necesito. ¡Pero me gusta tu sombrero! ¿Quieres cambiar el sombrero? ¿El carrito? ¿El carrito? Ajá. Trato hecho. ¡Ay, no! ¡Se lo cambié al señor Quint! Tranquilo. Tal vez puedas cambiárselo al señor Quint. Es una estupenda caña, pero por desgracia ya le cambié el carrito a mi hermano por esta ballena que canta. Cuarenta y nueve toneladas de krill, cuarenta y nueve toneladas de krill, cuarenta y nueve toneladas de krill, yo me comí. El hermano del señor Quint, Plint, le había cambiado el carrito a su otro hermano, Quint, por un masajeador de espalda. Quint le había cambiado el carrito a la señora Rankins por un jabón de baño. Y la señora Rankins se lo había cambiado a Vicky. Lo siento, Jorge. Acabo de cambiárselo a unas personas de la ciudad. Se había esforzado tanto por recuperar el carrito y lo había perdido para siempre. Aquí no hay nada que yo quiera. Soy un artista, trabajo con madera y estoy buscando varas un poco inusuales. Son las mejores varas que he visto. ¡Gracias! Al fin tenía un carrito. Aunque ya no tenía nada que poner en él. Pero no por mucho tiempo. ¿Quieres usar las ruedas de la vagoneta? ¡Oh, sí! ¡Hay que usar toda la vagoneta! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 La manivela es como un volante. ¡Ah! ¡Ah! Si quieres competir, tus ruedas no deberían girar sin ti. Jorge necesitaba mantener unidas las partes del auto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y sabía cómo hacerlo. Primero, pasó la manivela por el agujero del fondo del bote. Luego, clavó el bote a la vagoneta. ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Lo hicimos! El auto estaba casi listo. Muy bien. Tenemos la uno, dos y la tres. ¡Pero nos faltan! ¡Ah! ¡Renom! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Piu! ¡Hola, chicos! ¿Van a entrar a la carrera? Empieza en diez minutos. ¡Ay, no! Nos falta una parte y no sabemos dónde buscarla. Les ofrecería mi ayuda, pero... Lo sabemos, lo sabemos. No se permite ayuda. Pues, si ven algo que les sirva, pueden tomarlo. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Olvidé ponerle el freno! ¿Oíste lo que dijo? Jorge y Ali tenían su freno. Bien. Parece que ya está. Lo probaremos de camino a la carrera. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Listos competidores en sus marcas! ¡Listos! ¡Funcionó! ¿Qué tal, chicos? ¡Lo lograron! ¡Fuera! ¡Y ahí va! ¡Cielos! ¡Ese es mi kayak! ¡Y esa es mi vagoneta! ¡Corge, Jorge! ¡Esa es mi carreta! En un tramo, Jorge y Bill iban al parejo. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ahora veamos quién ganó! ¡La carreta del señor Rinkins! ¡Fue una participación poco usual, pero cumplió con la regla! ¡Ajá! 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 La guitarra de Jorge era casi igual a la del hombre. Excepto por esos bultos. Nada que unos palitos no arreglaran. Ahora, Jorge solo tenía que esperar a que secaran los bultos. ¡Encontré unas cuerdas de guitarra! Había cordones de zapatos, de yo-yo, de caña de pescar, una de una pintura y una elástica. Jorge no sabía qué cuerda de Ali debía usar. Así que decidió usarlas todas. Casi había terminado. ¡Ay no, Jorge! ¡El baile empieza en media hora! ¡Démonos prisa! ¿Cómo sujetaremos las cuerdas a la parte de arriba? Estas estaban sujetas a algo que giraba. Si pudiera Jorge encontrar algo así... ¡Ah, sí! ¡Eso es, Jorge! Al girarla se aprieta la cuerda. Su guitarra era grandiosa y hasta tenía luz. ¡Tócala, Jorge! ¡Yujú! ¡Ay! ¡Ups! Su guitarra lucía grandiosa, pero sonaba horrible. Ahora el hombre del sombrero amarillo no podría tocar en el baile. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Jorge, ¿encontraste mi guitarra? Jerry y yo queremos... Jerry y yo queremos... ¿Practicar? Sí, no creo que puedas tocar con esta. ¡Guau! La verdad fue un lindo detalle, que la limpiaran. ¡De nada! Pero no tiene de qué preocuparse. Si puede tocar. Jorge le hizo una nueva. ¡Muéstrasela, Jorge! ¡Muéstrasela, Jorge! ¡Excelente! El bluegrass se toca por tradición con diversos instrumentos hechos a mano. Con cucharas, lavaderos, pero esta es la única mandolina de cordón de sedal, yo-yo alambre de marco, raqueta de tenis caza para aves que jamás haya visto. Oye, ya tengo la letra de tu canción. Hoy voy a contar la historia de un simio. Un instrumento hizo él, con una caza de aves, raqueta y cuerdas. Fue, tocaba a diario, yo lo sé. La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. ¡Yí-há! ¡Y a bailar! La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves. La cosa más extraña que se ha visto aquí. Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo. La mandolina especial. ¡Yí! La mandolina especial. La mandolina especial. ¡Bien! ¡Bien! Franca se iba a hacer fácil para este astuto mono. ¡Bien! Ahora el río tenía seis y Jorge ninguna. ¡Bien! ¡Bien! No quería volver a perderlas. Este era el lugar más seguro. Sí, develaremos el aniversa jubileo después de que toque la banda. Será antes de lo planeado. ¿Antes? Se le acababa el tiempo. Esos no eran caminos de mesa. Eran las franjas que faltaban. Jorge agregó dos franjas a las seis que había encontrado. Ahora ya tenía ocho franjas. Te faltaban dos para las diez. Jorge, te he estado buscando. Es hora de la obra de la fundación. Y tú sales en ella, ¿recuerdas? Y démosle la bienvenida a los fundadores del pueblo. Jorge solo podía pensar en buscar esas últimas dos franjas. Este parece ser un buen lugar para vivir y sembrar. Vamos a establecernos en este lugar y lo llamaremos... Jorge ya tenía ocho franjas. Una más sumaba nueve. Solo le faltaba encontrar una franja. Ahora el aniversa jubileo se develará aún antes. Después de volar las cometas. Después de volar las cometas. ¿Y a qué hora las volarían? Era ahora. A Jorge no le quedaba tiempo. Hola, Jorge. ¿Ya viste mi cometa? Encontré una gran cola en el césped de mi jardín. Ahí estaba. Cuando Ali enrollara la cometa, todo se solucionaría. ¡Miren! ¡Un águila! ¡Le quinto la cola a mi cometa! Debe quererla para su nido. Las águilas anidan en la cima del monte. No escalarás. ¿Y sabes por qué le dicen monte? No escalarás. Pues porque nadie podría escalarlo. ¿Y cómo podría subir un mono pequeño? ¡Ah! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Tú viniste ya! ¡Qué tal! ¡Sí! 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 Universo jubileo. Ahora con cien estrellas bien ganadas. Diez franjas con diez estrellas suman cien estrellas. Wow. Todos los que conozco están aquí, menos Jorge. Se va a perder el gran evento. Ay, lo siento, pero ya no podemos esperar. ¡Feliz aniversario de cien años! ¿Jorge? ¿Jorge? Oye, cuidado. El señor Quint no quiere una sola mancha ahí. Esto era lo más difícil en lo que Jorge había trabajado de lo que nadie se enteraría. Había tenido un gran día. Pero, aún de diez en diez, cien era un número agotador. No pudo haber atravesado este gran muro. Excepto por ahí. ¡Ahí está, Abe! ¡Sana y salva! Espero que eso no sea lo que creo que es. ¡Sí es lo que creo que es! Diríjela hacia nosotros. ¡Oh, y un elefante podría pisarla. Voy a ir del otro lado. Cuando llegue ahí, mueve a Abe hacia los barrotes y la tomaré. Para la izquierda, tenía que mover la manivela a la izquierda. Va hacia la derecha, mueve la manivela hacia la izquierda. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya lo hiciste! Muy bien. ¡Muevan lentamente la manivela! ¡Ajá! 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 ¡Ay, no! ¡No puedo ver esto! ¡Jorge! ¡Haz algo! Si apagado era encendido, arriba era abajo, abajo era arriba, e izquierda era derecha, tal vez derecha sería izquierda. ¡Ajá! 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 ¡Ay, pero...! Necesitaba que el avión se elevara. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Jorge! ¡Sigan a esa ave! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Ya sé qué haremos! Jorge aterrizará a ave, pero esta vez, para poderla atrapar, pondrá el interruptor en lento. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡El interruptor ya está en lento! ¡Me doy por vencida! Por suerte, los monos nunca se dan por vencidos. Si encendido era apagado, arriba era abajo, abajo era arriba, izquierda era derecha, y derecha-izquierda, tal vez rápido era lento. ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Hmm... ¿Crees que podrías apagarla? Si apagado era encendido, tal vez encendido era apagado. ¡Excelente trabajo! Ahora reparemos el control ¡Ay, demasiado tarde! ¡Ya se van! ¡Jamás podré reparar el control remoto a tiempo! ¡Y esos mirlos no podrán volver a reunirse con sus amigos! Jorge sabía que el control no estaba averiado ¡Sólo estaba invertido! ¡Sólo estaba invertido! Podía lanzar a ave si hacía lo contrario de lo que decía el libro Para encender el motor, presionaba apagar ¡Ya regresé! ¿Qué está haciendo mi mono con tu ave? Para ir rápido, ponía el interruptor en lento Movió la manivela hacia abajo Para subir La movió a la derecha Y giró a la izquierda Y para encender el piloto automático y activar la computadora Eso no lo había intentado Pero si el piloto automático era como lo demás Si quería encenderlo Entonces tenía que apagarlo ¡Qué suerte que te encontramos! Están cruzados los cables del control remoto Y todo funciona al revés ¡Estamos captando la transmisión! ¡Jorge, eres un genio! ¡Oh! Oye, ¿me ayudarás a aterrizar a ave cuando la bandada se dirija al sur en invierno? ¡Ajá! ¡Ju, ju, ju! Los monos aman las cosas que vuelan ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ajá! En especial si ellos las hacen volar Jorge no sabía lo que era desplazar Pero ya lo averiguó ¡El robot se ha llevado a Jorge! No hay problema Usa el control remoto para que pueda volver Es que, es que no lo encuentro Uy, creo que lo dejé encima del robot Fue mi error Jorge estaba en un robot fuera de control en Marte Tenía que detenerlo Eso parecía un control remoto Sí, era el control remoto Ahora Jorge tenía el control Pero estaba perdido en Marte Tal vez encontraría el camino usando el libro Ahí estaban las dos lunas de Marte Eso no le ayudaría a encontrar el camino de regreso Pero era grandioso Estaba en el Valles Marineris Era como el gran cañón Pero más grande que cualquier cañón de la Tierra También encontró el Monte Olimpo El volcán más grande del Sistema Solar Y tenía una vista estupenda Ahí estaba el cohete Ahora solo tenía que ir allá El robot se atoró Tenía que empujarlo para echarlo a andar Esa era su misión La goma de mascar de Einstein salía del mecanismo Quería ir a decírselo al hombre del sombrero amarillo Pero el robot no caminaba Por suerte Recordó que era tres veces más fuerte con la gravedad de Marte Jorge, ¿estás bien? Estabas profundamente dormido ¿Te despertó ese ruido? Hice una bomba y explotó Y se dio cuenta por qué soñó con goma de mascar Ah, goma de mascar en el panel de control del robot ¿La ponías ahí cada vez que te decía que dejaras de mascarla? Es que creí que ese era el cesto de basura Perdón Jorge, dime cómo supiste eso Ya quedó ¡Funciona! ¡Lanzamiento listo! Siete segundos y contando Tres, dos, uno ¡Despegue! Jorge, salvaste el programa espacial Einstein Pizza Te estamos muy agradecidos A veces pienso que el mundo estaría mejor Si estuviera controlado por monos Ya no entiendo nada Nos veíamos altos en la tienda Pero bajos aquí Me veo muy... Ancho ¿Qué extraño? Allá estaba ancho Pero aquí estoy delgado Cada nuevo doblez reflejaba una imagen diferente ¡Oye! Y esa era perfecta para que Hundley se sintiera más alto Lo había logrado El mono lo había hecho más alto Hundley quería que el portero lo viera Hola, Hundley Bienvenido Estaba muy preocupado por ti Creo que olvidé mis llaves ¿Me podría abrir? Por supuesto Mis llaves estaban aquí ¿Dónde estarán? No sé dónde pude haberlas puesto ¿Las encontraste? Está cerrado No pudieron caerse ahí Hundley, mira qué encontramos Oigan, ¿qué está sucediendo? El portero perdió sus llaves ¿Dónde podrán estar? Hundley se dio cuenta Que él tendría que recuperar las llaves Las llaves estaban ahí dentro Las cajas para la iluminación nueva Le sirvieron de escalera Las llaves del portero Hundley, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Mis llaves Ha salvado el día, Hundley Ya lo creo Un perro tan grande como Goliat Nunca hubiera cabido en ese espacio tan pequeño Hundley, vigila mi escritorio, por favor Es un espejo que trajimos para que te vieras muy alto Antes, cuando te querías ver alto Jorge decidió seguir usando el espejo Pero ahora lo usarían para divertirse También puedes jugar, Goliat Eso sí es trabajo en equipo Todos los tamaños tienen cosas buenas Y con el espejo nuevo Cambiar de tamaño nunca había sido tan divertido Y también, las nutrias sostenían la respiración Durante mucho, mucho, mucho más tiempo Muy bien, descartó la natación Pero Jorge tenía muchos otros trucos bajo la manga Las nutrias eran rápidas en el agua Pero los monos lo eran en la tierra Jorge solo tenía que sacar a la nutria del agua ¿Pero cómo? ¿Qué le gusta a las nutrias? Les gusta jugar Les gusta nadar Les gustan las llaves Pero ¿por qué les gustan? Las nutrias no pueden timonear un bote Tal vez les gustan las llaves Porque son brillantes Jorge estaba maquinando un brillante plan de mono Si a las nutrias les gustan las cosas brillantes Tal vez esta seguiría al pescado a la tierra Y Jorge recuperaría su llave Le gustaban las cosas brillantes Su plan funcionaba mejor de lo que esperaba Pero la nutria también era muy rápida en tierra Y ahora también tenía el pescado de Jorge Las nutrias no solo eran más rápidas en el agua y en la tierra También tenían muy buenos escondites En eso, Jorge recordó algo Debe vivir por aquí Por lo regular tienen sus madrigueras en las riberas Tal vez era la casa de la nutria Ay, no La nutria se había ocultado Y Jorge ya no tenía cosas brillantes con que atraerla Su única oportunidad de recuperar la llave Era buscar algo más que atrajera a la nutria En eso recordó algo Que le gustaba jugar Juega donde estoy Escondidas Persíguelo y atrápalo Tal vez también jugaría Al intercambio El truco del intercambio Es hacer que tu juguete Parezca millones de veces Más divertido que cualquier otro juguete Y Jorge era un experto en eso Ese sí que era el juguete Más increíble que la nutria había visto La nutria no quería renunciar a su brillante llave Pero la pelota era más divertida Ya verás las fotografías que tomé La de un pico grueso pechirrosa Un zampullín pico grueso Y una fúlica ¿Nos vamos a casa? Ah, la llave del señor Quint La guardaste bien, Jorge La nutria disfrutaba sus juguetes nuevos Y no extrañaba la llave En especial porque su papá tenía cuatro iguales a esa Qué bueno que Hundley tenía hojas del árbol Pero a Hundley Jr. no le gustaban las hojas del árbol Solo le gustaban las de las flores Hundley lo entendía A él solo le gustaba un tipo de alimento Él y Hundley Jr. eran exactamente iguales En eso pasó algo extraño Hundley Jr. se colgó de una rama Y dejó de moverse ¿Eh? Tal vez Hundley Jr. necesitaba más comida Hundley debía ir por más hojas de flores rápido Pero al llegar al vestíbulo No podía creer lo que veía Todo estaba en orden Jorge tampoco podía creer lo que veía Hundley estaba sucio Y olía a basura Hundley necesitaba la comida Pero Jorge no quería un perro sucio en su vestíbulo limpio Era Hundley contra Hundley Mono ¿Quién ganaría? ¡Ay! ¡Mis flores! La señora Klopotsnik ganaría No están ¡Hecho! ¡Ay, cielos! Hay algodoncillo en este arreglo ¡Buf! Soy alérgica al algodoncillo ¡Hecho! Bueno, al menos el vestíbulo olía mejor Cuando Hundley regresó Hundley Jr. estaba en un pequeño saco de dormir ¿De dónde lo sacó? Hundley esperaría a que su amiga despertara Seguramente no tardaría ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? Hay basura en todo el piso Jorge en el vestíbulo Y tú viendo una rama Te tomaré la temperatura, Hundley Y así transcurrieron los días Pero Hundley Jr. continuaba envuelta en su pequeña bolsa Hundley trató de que Hundley Jr. saliera a jugar No Hundley trató de que Hundley Jr. saliera a cantar No Mientras tanto, Jorge cuidaba el vestíbulo en las mañanas En lo que el portero estaba en su clase Hacía un buen trabajo Casi siempre Dos semanas después El portero regresó a trabajar en la mañana ¡Hola, Jorge! Pero Hundley Jr. seguía dormida Jorge tendría que despertarla ¡Ja, ja, ja, ja! Parecía que su amiga no despertaría nunca En eso, el saco de dormir se abrió Y de ahí salió ¿Una mariposa? ¿En dónde estaba Hundley Jr.? Estaba vacía Eso quería decir Que la mariposa era Hundley Jr. Por eso estaba tan dormida Debió trabajar mucho para desarrollar alas Su amiguita había crecido Los cachorros se vuelven perros Los monos pequeños se vuelven monos más grandes Y las orugas se vuelven mariposas Hundley estaba feliz de verla despierta ¡Ja, ja! Pero también estaba un poco triste Porque Hundley Jr. ya no quería vivir adentro Era un hermoso día Un día perfecto para volar Extrañarían a su amiga Pero estaba lista para volar Y recorrer el mundo ¡Woo! ¡Woo! Gracias a ellos Hundley estaba orgulloso Había sido un gran papá oruga ¡Hola, monoportero! ¡Hola, monoportero! ¡Hola, monoportero! También había aprendido Que su trabajo lo podía hacer un mono Aunque Hundley seguía haciéndolo mejor ¡Hola! Buscamos a nuestro perro Ah, esperen un segundo Por favor No Si es un mono Y un bombero Juntos ¿Puedo ayudarles? Mi perro está aquí Acaban de traerlo ¡Ah! ¡Vengan conmigo! ¡Ay, hola, pequeño Blaze! ¡Estaba preocupado por ti! ¡Muy preocupado! ¡Ah, es muy juguetón! ¡Hizo muchos amigos aquí! ¡Al hámster también le agrada! ¿Hámsters en un albergue de animales? ¡Oh, sí, hay de todo! De la A a la Z, de armadillos a zorrillos. Nunca hemos tenido zorrillos, pero los aceptamos. Debo lograr que Blaze deje de escapar. ¿Puedes ayudarme? Tienes que usar una correa y un collar. Ponle una placa con su nombre y el nombre, teléfono y dirección del dueño. Puedes adquirirla en la tienda al final de la calle. Gracias. Listo, amigo. Ya tienes tu placa nueva. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! De nada. ¡Ah, ah, 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 ah! Creo que ya encontró la sección de juguetes. Si Blaze se sigue escapando, necesitaremos otro perro. O un recluta que cuide mejor del perro bombero. No lo creo. Le conseguimos una placa y una correa. Y yo lo voy a entrenar. No se volverá a salir, se los prometo. Está bien, Sam. Pero por ahora debes entrenar. Tu examen es mañana. Bien. ¡En marcha! Había sido un largo día de persecuciones, pero al fin Jorge podría relajarse. ¿Ese era Blaze? No. No podía ser. ¡Blaze! Jorge no podía creerlo. Blaze era más travieso que un mono. ¡Ah! ¡Es muy veloz! ¡Ya estamos cansados! Veo que Blaze tiene una placa nueva. Y también veo que la probó de inmediato volviéndose a escapar. Escapó a través de un agujero de la reja. Es muy astuto. Y encantador. ¿Quieres ver a tu amigo? Blaze quería jugar con el otro perro. Y quería jugar con Sharky en el parque. Y a la pelota con Jorge. Ahora se daba cuenta por qué Blaze se escapaba. A Jorge se le ha ocurrido cómo evitar que Blaze escape, teniendo aquí a otro perro. Él es Sparky. Bien. Ahora perderemos a dos perros. En el albergue dicen que hay perros que necesitan un amigo. Y ahora haré mi examen de bombero. ¡Listo! Y los perros estarán aquí cuando termine. ¿No es así, Jorge? ¡Excelente! ¡Ah! ¡Lo lograste! ¡Terminaste la prueba de obstáculos en menos de dos minutos! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Aguarda! Aún te falta pasar la prueba más dura. Así es. Tenemos que ir a ver si los perros aún siguen aquí. ¡Ay, no! ¡Blaze y Sparky se han ido! ¡Ay, no! Podrían estar a kilómetros de aquí. Lo siento, chicos. Fue un placer trabajar con ustedes. ¡Ah! ¡Ay, qué! ¡Qué sorpresa! ¡Felicidades, recluta Sam! Y desde ahora eres el bombero Sam. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No puedo respirar! ¡A mí no! Muy bien. Tú haz lo básico. Y yo lo sofisticado. Ya sabes. Lo atractivo para que lleguen las abejas. Jorge necesitaba cinco piezas diferentes. Una tapa, una caja poco profunda, unos marcos, una rejilla y una caja más profunda. El problema era que Betsy llegaría a casa en dos horas. No tenía tiempo de hacer él mismo las cajas. ¡Ups! Rompí mi punta. Oye, Jorge, ¿tienes un sacapuntas? ¡Ah! En eso, Jorge se dio cuenta de algo. No tenía que construir las cajas. El departamento tenía muchas. Los llamaban cajones. Ahora solo había que armarlas. ¿Qué? ¿Ah? ¡Tú! Lástima que no tengas cajones del mismo tamaño. Tal vez deba ser un modelo a escala. ¿Tienes tijeras? Si tenía cajones del mismo ancho y tenían su propia tapa, los gabinetes de la cocina eran lo que necesitaba para las partes de su colmena. ¡Buen trabajo, Jorge! ¡Buen trabajo, Jorge! ¿Y qué usamos de marcos? ¡Buen trabajo, Jorge! ¿Y qué usamos de marcos? A Jorge le faltaba solo una parte. ¿Qué usamos de marcos? A Jorge le faltaba solo una parte. Pero ya la tenía. ¡Fantástico! Ahora integremosle mis mejoras. Piscina interior, mesa de bolos, salón de juegos, teatro, campo de golf y un billar. ¡Oh, no! Sí, ya es tarde. Llevemos esto con tía a Margaret. Luego pensaremos en cómo atraer a las abejas. Muy bien, Jorge. Ahora, ¿cómo atraer a las abejas? Betsy dijo que las abejas iban de flor en flor. Tal vez si su colmena tuviera flores, las abejas se meterían. ¡Venga, abejas! ¡Betsy llegará en cualquier modo! ¡Betsy! ¿Estás? ¿Esto es lo que creo que es? Espera, Betsy. Puedo explicarlo. Es que dijiste que la probáramos. Así que... Fue una rebanada pequeña. Y estaba... Y luego... ¿Dónde está? Tratamos de comprarte una, pero no había, así que la construimos. Escúchenme. Han hecho muchas cosas. Pero esta... Esta es absolutamente, sin duda, el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. ¿Lo es? Ajá. Pero... Nos comimos tu panal. ¡Mia! ¿Qué? ¡Ay, no! Ese pedazo era para ustedes. Yo tengo muchos más. ¿Qué? Díganme cómo funciona esto para mi presentación del Día de la Tierra. ¡Claro! Betsy tenía una colmena. Steve y Jorge tenían más miel. Todos estaban felices. Bueno, digamos casi todos. ¡Diviértanse! En esta ocasión, Jorge se aseguraría de que Sammy y Susie no escaparan. ¡Gran error! ¿Pero cómo se habían salido? Eso era un misterio. ¡Nos vemos! ¡Gran error! Ya me estoy cansando de perseguir cabras, Jorge. ¿En dónde las ponemos para que no se salgan? Este sí es el lugar perfecto. ¡Detente, Susi! ¡Van a tu habitación! ¿No van a masticar tus cosas? Está bien. Al menos no podían escapar de su habitación. Solo que aprendieran a volar. Jorge. No, nada de consideración. Solo es que masticaron mi sillón. Bueno, dicen que las cabras tienen estómago de hierro. Creo que pueden comer lo que sea. Sí, tal vez sea lo mejor. Se las enviaré mañana. Adiós. Será mejor que las lleves a tu casa. Creo que tu abuelo está pensando en regalarlas. Ay, es una pena que el abuelo quiera regalarlas solo porque se comen las cosas. Nadie es perfecto. Tan solo Jorge ve a Ulises. Es testarudo. Pero, ¿no por eso el abuelo lo regalara? Ali tenía razón. Ulises era testarudo. Pero también era muy útil. Sammy y Susi también serían útiles cuando dieran leche. Pero si hubiera una forma de sacarles provecho ahora... ¡Espera, Susi! ¡Sammy! ¡Cuidado, Jorge! ¡Hiedra venenosa! ¿Y estaban comiéndosela? ¿Les daría urticaria en la panza? Bueno, dicen que las cabras tienen estómago de hierro. Creo que pueden comer lo que sea. Jorge había encontrado la forma en que las cabras fueran útiles. Hola, Jorge. ¿Dónde están Ali y las cabras? ¡Oye, abuelo! ¡Mira! ¡Sammy y a Susi! ¿Y cómo es posible? ¡Están deshiervando mi terreno! Jorge descubrió cómo podrían ser útiles como Ulises. Se comen la hiedra venenosa. La arrancan con todo y raíz. ¡Qué maravilla! Oigan, ya puedo arar este terreno. Aquí podría plantar alfalfa o habichuelas. ¡Hasta nabos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Sammy! ¡Y a ti también, Susi! ¡Oye, Rankins! ¿Las cabras se comen la hiedra venenosa? ¡Sí, así es! ¡Les encanta! ¡Le deshiervan el terreno al abuelo! Yo también tengo hiedra venenosa que me gustaría arrancar. ¿Me las prestarías? ¡Ja, ja! ¡Sí, seguro, señor! Y así nació el servicio de deshiervado de Jorge y Ali. Y lo mejor era que sus podadoras no necesitaban gasolina. ¡Vaya! ¡Es enorme! ¡Hola! ¡Muchas gracias por venir! Pueden tocar donde quieran. ¡Adiós! ¿Y qué tal si tocamos aquí mismo? ¡Ja, ja, ja! Jorge tiene razón. Es demasiado grande. Y aquí es como el vestíbulo de Jorge. Demasiada alfombra. ¡Ajá! El restaurante les recordó el pisguetes. Y los leones rugían demasiado fuerte. Por fin la banda encontró el lugar perfecto al lado de los T-Rex. ¡Bien! ¿Será que el dinosaurio hace que nos escuchemos también? Jorge sabía que no era el dinosaurio. Era el tamaño del salón. El piso no tenía alfombra. Y la altura del techo. Esta es una composición llamada Arriba Jorge. Diludo él es, ligero a la vez. Te va a sonreír y una ola es para mí. Sin saber qué dirá, tu día alegrará. Una enorme sonrisa es lo que él te dará. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nadar como un mono que te hace feliz. ¡Burra para Jorge! ¡Burra para Jorge! Le gusta cantar y muy alto saltar. Sin descanso siempre él se divertirá. Cuando sale a jugar todos decimos ¡Olé! Nos admira sin más, por eso hay que cantar. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Burra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nadar como un mono que te hace feliz. Nadar como un mono que te hace feliz. Nadar como un mono que te hace feliz. ¡Qué bien! ¡Oigan, oigan, díganos cuándo volverán a tocar! Es que ya no tenemos dónde tocar desde que nos quitaron nuestro escenario. ¡Ay, qué feo! Oigan, oigan, esperen. Esta banda es única. Si Jorge es su admirador número uno, yo soy el número dos. Por lo que he decidido construirles otro escenario. Y quiero que ustedes toquen el día de la inauguración. ¿En serio? ¡Bien! Trato hecho. Gracias, gracias. Y bienvenidos al nuevo escenario Blas. ¡Bienvenidos, Lobos de Plata! ¡Dale, Jorge! ¡Bien! Gracias al nuevo escenario, los Lobos de Plata sonaban de maravilla. Aunque Hundley se les uniera. ¡Un momento! ¿Eh? Estaba confundido. Esta parecía la estación anterior. Y ese era el mismo payaso. O sea que... Estaba donde había empezado. ¿Cómo hizo eso? ¡Vaya hola, amiguito! ¡Creí que irías al zoológico! ¡Ah! ¡Ah! Ya entiendo. Debiste subir al tren del centro por error. Mira, existen dos vías. La de la flecha hacia arriba va hacia el zoológico. Y la de la flecha hacia abajo va al centro a Fisherman's Wharf. Así que para ir al zoológico... ¡Hacia arriba! ¡Exacto! ¡Buena suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! No entiendo lo que pasa. ¡Y Jorge! ¡Le dije que tomara el siguiente tren! Si no tomó el tren que va al norte, tal vez pudo... ...haber tomado el que va al sur. Porque nunca le expliqué que había dos trenes. ¡Eso debe ser! ¡Espera, Jorge! ¡Aquí voy! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Quédate en el tren y ve al zoológico! ¿Puedes hacerme un perro? Sí. Sé que es una jirafa. Pero es lo único que sé hacer. Su atención, por favor. Debido a fallas mecánicas, habrá una demora de una hora en la línea hacia el norte. ¿Una hora? No importa. Sal de aquí y a correr. ¡Adiós, retinal! ¡Chao! A Jorge le encantaba viajar en metro. Pero estaba ansioso de ver... ...a un dragón. Y no solo vio un dragón rumbo al zoológico. También vio... ...una cantante de lúpera. Bailarines rusos. Y un cantante suizo. Por fin había llegado al zoológico. Ay, no. ¡Jorge! Lo lograste, Jorge. Lo hiciste solo. Y... ...más rápido que yo. Bien. Démonos prisa porque creo que lo van a... Cerramos a las cuatro. Lo siento. Ay, no. Pero tardamos todo el día en llegar y deseábamos ver al dragón de Komodo. ¿Hay algo que pueda hacer? ¡Oh, oh, oh! Bueno. Creo que no llamará la atención un mono en el zoológico. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y por qué tardaron todo el día en llegar? Es una larga historia. ¡Ah! La próxima vez tomen el metro. Es más rápido. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Las cosas no solo eran del tamaño correcto. Él era la medida. Muy bien. Veamos. Esto es, esto es, esto es de un Jorge. Y esto es, esto es, esto es de dos Jorges. Y esto es, esto es, esto es de tres Jorges de ancho. Jorge sabía que sería más fácil cargar un cartelón que no fuera más ancho que él. ¡Cielos! ¿Cómo sabremos que es de tres Jorges de alto si olvidaron el metro Jorge? No es necesario. Ahí está Jorge. ¿Un Jorge? ¿Dos Jorges? ¡Ja, ja, ja! ¡Tres Jorges! ¡Listo! Tres Jorges de altura. ¡Gracias, Jorge! ¡Ja, ja, ja! Escoge un pastel, el que sea. ¿Sabes? El de un brazo de Jorge cabe perfecto en la nevera promedio. ¡Ja, ja, ja! Pastel y decoración. Todo era tan fácil a la medida de Jorge. ¡Ja, ja, ja! El pastel en la nevera, la fotografía en la pared, y la estrella no fue problema. Estaba listo para sus invitados. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Giorgio! Pero no para su tamaño. Espero sea buena hora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, veo que tu apartamento es de dos Jorges de altura y muebles a la medida. ¡Único! ¡Oigan, oigan! ¡Ahí viene! Jorge tiene razón. Hay que ocultarnos. ¿Qué tal, amigos? ¡Sorpresa! ¿Ah, una fiesta? ¿Para mí? Gracias, Jorge. Lo siento. También yo. ¡Oigan, oigan! ¡Toquemos algo de música! Un apartamento a la medida de Jorge estaba bien para monos, pero no para el tamaño de las personas. Esto estaba mejor. Todo era del tamaño que debía ser. Excepto el pastel. Eran las seis. Solo le quedaba una hora y tenía que empezar de nuevo. Quería todo del tamaño adecuado. Así que decidió tomar medidas primero. ¡Jují! Esta vez pidió el pastel del tamaño adecuado. ¡Jují! La ampliación. ¡Ja, ja! Y una escalera más alta. ¡Jorge, ya llegué! ¡No! ¡Sorpresa! ¿Esto es para festejar mi cumpleaños? ¡Oh, wow! Todos mis amigos. Y mi fontanero, mi dentista, mi barbero. Estaban en su directorio. Jorge lo organizó todo. ¿Ah, sí? ¡Ay, gracias, Jorge! Después de todo, no era tan malo ser un mundo pequeño en un mundo de grandes. Y lo más importante, sus abrazos eran del tamaño adecuado para él. Jorge corrió a recuperar su carrito. ¡Hola, Jorge! ¿Qué, te gusta? Ali me lo cambió por una mochila vieja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quieres cambiar el poni por el carrito? No, gracias. Lo necesito para llevar mis cosas al intercambio. Es un evento donde la gente se reúne para intercambiar cosas. ¡Ve, es divertido! ¿Quién sabe? Podrías encontrar algo por lo que te cambie el carrito. Reunión anual de intercambio. Solo mañana. La basura de uno es el tesoro de otro. ¡Es increíble, Jorge! Llevaré las cosas que ya no me sirven. ¡Ah, no! Esa pila se queda. Esta es la que se va. Sí, claro. Un sombrero nunca está de más. Ah, sí. Al día siguiente, Jorge esperaba que entre sus ramas y las cosas del hombre del sombrero amarillo encontrarían algo que Bill quisiera cambiar. Lo tengo. No lo necesito. Pero me gusta tu sombrero. ¿Quieres cambiar el sombrero? Sí. ¿El carrito? Trato hecho. ¡Ay, no! ¡Se lo cambié al señor Quint! Tranquilo. Tal vez puedas cambiárselo al señor Quint. ¡Ah! ¡Ah! Es una estupenda caña, pero por desgracia ya le cambié el carrito a mi hermano por esta ballena que canta. 49 toneladas de krill, 49 toneladas de krill, 49 toneladas de krill, 49 toneladas de krill, yo me comí. El hermano del señor Quint, Plint, le había cambiado el carrito a su otro hermano, Quint, por un masajeador de espalda. ¡Ah! Quint le había cambiado el carrito a la señora Rankins por un jabón de baño. ¡Ah! Y la señora Rankins se lo había cambiado a Vicky. Lo siento, Jorge. Acabo de cambiárselo a unas personas de la ciudad. Se había esforzado tanto por recuperar el carrito y lo había perdido para siempre. Aquí no hay nada que yo quiera. Soy un artista. Trabajo con madera. Y estoy buscando varas... un poco... inusuales. Son las mejores varas que he visto. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí! Al fin tenía un carrito. Aunque ella no tenía nada que poner en él. Pero... no por mucho tiempo. ¿Quieres usar las ruedas de la vagoneta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hay que usar toda la vagoneta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! La maní vela es como un volante. ¡Ah! Si quieres competir, tus ruedas no deberían girar sin ti. Jorge necesitaba mantener unidas las partes del auto. Y sabía cómo hacerlo. Primero, pasó la manivela por el agujero del fondo del bote. Luego, clavó el bote a la vagoneta. ¡Lo hicimos! El auto estaba casi listo. Muy bien. Tenemos la uno, dos y la tres. Pero nos faltan... ¡Ah! ¡Renom! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¿Van a entrar a la carrera? Empieza en diez minutos. ¡Ay, no! Nos falta una parte y no sabemos dónde buscarla. Les ofrecería mi ayuda, pero... Lo sabemos, lo sabemos. No se permite ayuda. Pues si ven algo que les sirva, pueden tomarlo. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Olvidé ponerle el freno! ¿Oíste lo que dijo? Jorge y Ali tenían su freno. Bien. Parece que ya está. Lo probaremos de camino a la carrera. ¡Ajá! Vamos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Listos competidores en sus marcas! ¡Listos! ¡Funcionó! ¿Qué tal, chicos? ¡Lo lograron! ¡Fuera! ¡Y ahí va! ¡Cielos! ¡Ese es mi kayak! ¡Y esa es mi vagoneta! ¡Corre, Jorge! ¡Esa es mi carreta! En un tramo, Jorge y Bill iban al parejo. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! Ahora, veamos quién ganó. ¡La carreta del señor Rengens! Fue una participación poco usual, pero cumplió con las reglas. Cuando Jorge retiró las tenazas, vio cómo corrían los cangrejos. Y en eso vio algo más. ¡Algo pasó! Pizza, llóvenlo de inmediato. Esperen. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Lo encontraste? ¿Lo tienes, Jorge? ¡Argues! 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 Era un grupo de ballenas ¿Estás bien? Ajá Lo perdió, tenemos que rescatarlo No puedo, perdí la cámara Estoy perdiendo energía y tampoco tengo el control O sea que... Que el mono tiene que conducir el submarino Jorge, tienes que pilotar el submarino Usa la manivela de control en el panel Jorge aprendió rápido a pilotar dando vueltas Ahora que tenía el control Jorge asumió el mando Porque un mono nunca deja una misión sin concluir Parece que está cerca Está persiguiéndolo Pues claro, no conoce el significado de rendirse Ni del hilo dental No, 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 no La luz se apagó y el VIP se detuvo Jorge, temo que quiere decir que la batería se acabó Nunca lo encontrarás en la oscuridad Se sentía frustrado por no poder encontrar el regalo Había descendido tanto Y todo para no encontrar nada ¿Nada? Había muchos seres vivos en esa oscuridad Y los peces que conocía de la superficie Eran completamente diferentes Al fondo voy a ir Donde un pez va a estudiar Y una planta es genial Al fondo voy a ir Mil tortugas verás Ya deseo que estés aquí En el mar conmigo al fin También había peces con luz Y nadaban alrededor de algo El registrador Jorge no sabía si estaban ahí por curiosidad O para ayudarle Pero no lo hubiera encontrado Sin la ayuda de sus brillantes amigos Ahí está Y lo trajo ¡Qué bien! ¡Sí, el oso! Le puse una batería nueva Y toda la información se salvó Es que le pedimos ayuda al mono indicado Te guardé una copia De lo último que registró Da gusto tener fotografías de amigos ¿Y cuántos amigos pueden autoiluminarse Para sacar una fotografía perfecta? Jorge se sentía muy mal Por él, el hombre no había dormido Muy bien Jorge, voy a entrenar un rato Tal vez después de una taza de té Si encontrara la forma De llegar a la cocina en la oscuridad No podía ver ni oír el camino Tal vez podría degustar el camino Jorge, no comas del piso Usa una esponja Muy bien No podía usar el gusto ¿Qué otros sentidos había? ¿Un poco de miel para tu avena? Tal vez el tacto Si Jorge sentía la miel con los pies Sabría que ese no era el camino Estaba tan emocionado con su idea Que ansiaba no poder conciliar el sueño Para probarla La miel funcionaba Iba encontrando el camino con el tacto El problema es que cuando pisas la miel Se te pega a los pies Y cuando te das cuenta Sientes que está en todas partes Jorge, ¿qué estás? Jorge necesitaba sentir el camino con algo menos pegajoso Tal vez con algo suave Voy a dar una vuelta Jorge Su camino suave debía funcionar Porque la carrera del hombre era mañana Y necesitaba dormir Estoy bien Los peluches de Jorge le dirían Dónde estaban los muebles Pero necesitaba cosas más suaves Que lo guiaran a la cocina Jorge esperaba que su camino funcionara Siento llegar tarde Me estuve quedando dormido La carrera es mañana Debo acostarme temprano Después de que haya... Jorge no tenía que esperar la hora de dormir Para probar su camino suave Lo había logrado Había llegado a la cocina Y no había despertado al hombre Además Usó su camino muchas, muchas, muchas veces Estaba tan emocionado por la carrera del hombre de mañana Que ahora él no podía dormir A la mañana siguiente Jorge estaba ahí para animarlo Mientras nadaba Andaba en bicicleta Y cuando estaba llegando a la meta Oh, ¿viste eso, Jorge? ¿Qué? ¡Jorge! Pero Jorge se había perdido el final Tanto caminar Le había provocado sueño a este mono ¿Recuerdas, Jorge? Casi perdemos todos los huesos aquí El mensajero tomó la caja equivocada Los cuatro huesos Sabemos que fuimos al restaurante Después de salir de aquí Pero fuimos directo al restaurante O fuimos al lago primero Espera ¿Eso en tu mejilla es un tallarín? Ay, Jorge ¿Cuántas veces hemos practicado Que te limpies la boca Después de comer sopa? Después de comer sopa Tenía sopa antes de ir al parque O sea que fuimos con Pisgueti Y luego al parque Ya sabemos el recorrido Salimos de casa Compramos fruta Comimos Me caí en el lago Y al museo La caja está abierta En el parque Todavía teníamos cuatro huesos Así que el hueso Tiene que estar entre el lago Y el museo Ay, esto está muy mal Mal, mal, mal ¿Acaso podrán encontrar Ese hueso antes de las cinco? Debe estar aquí Si fuimos directo del parque Al museo Las fotos debían estar En el orden correcto ¿O no estaban? Sí, estoy mojado Porque me caí al lago ¿Qué pasa? ¿Estoy mojado? Luego la entregamos ¡Estoy seco! ¡Eso es! ¡Lo olvidé! ¡Regresamos a la casa! En el vestíbulo No solo habían empezado El recorrido También había sido Su penúltima parada Y salimos de casa Compramos fruta Comimos Me caí al lago Regresamos a casa A secarme Y al museo ¡Aaah! Claro que lo recuerdo Dejó la caja En el vestíbulo En lo que se cambiaba Y su amigo Le tomó esta foto Al salir con ropa seca Jorge notó una cosa más ¿Qué era esa mancha blanca? ¿Qué era esa mancha blanca? Jorge, por favor Un segundo Si le explico Tal vez me ayude A encontrar el Hueso ¡El hueso! Honly, ¿dónde lo encontraste? Honly sabía Dónde lo había encontrado Ve a tomar un descanso En la silla Encontrarás una sorpresa Para ti ¡Deprisa! Nos queda un minuto Para llegar al museo Esto va a ser tan vergonzoso Damas y caballeros Sé lo que todos Están esperando Muy bien Ya quedó Vámonos Estoy atorado Me disculpo Por lo que están a punto de ver Miren El anquilosauro es completo Más antiguo ¿Cómo puedo agradecerte Por evitar que este evento Fuera vergonzoso? Primero pegó todas las piezas Y luego puso los sellos Su tarjeta se veía excelente Pero estampar un corazón Era muy tardado El día de San Valentín Terminaría pronto Necesitaba estampar Muchas tarjetas Y muy rápido Jorge pensó que podría estampar Súper rápido Con un pogo saltarín Pero ese estampado Era poco estético Y difícil de controlar Buen trabajo, Jorge Oye Voy a entregar el resto De mis tarjetas de San Valentín ¿Quieres acompañarme? Ah, bueno No voy a tardar Sé un buen mono de San Valentín Había tardado tanto en limpiar Que cuando terminaría sus tarjetas Y todavía no sabía cómo hacerlas rápido Tal vez en el armario Encontraría algo Ahí no había nada O tal vez si había Un triciclo serviría más que un pogo saltarín Para estampar Porque al triciclo Él podía controlarlo Pero el triciclo aplastaba sus tarjetas Y también se las comía Sin mencionar que ensuciaba la alfombra San Valentín casi terminaba Le quedaba muy poco tiempo Y solamente tenía tres tarjetas para sus amigos Es suerte que la guaflera no estaba conectada Pero una tarjeta se había arruinado Aunque podía hacer otra Con la ayuda de su sellador súper rápido Tenía que reemplazar el estampado de la guaflera Por unos corazones Debía darse prisa para tenerlas a tiempo Sus tarjetas estaban bien Pero necesitaban un toque personal Guau, pero qué día Guau, tú la hiciste, Jorge Está increíble Quieres ser mi Valentín Valentín Mi Valentín Mi Valentín Tú y nadie más Y nadie más Lo digo en verdad Ha arruinado la nariz Jorge tenía una idea También había roto algunas cosas Bueno, había roto muchas cosas Y por eso tenía muchas reservas de arte en casa Ah, sí se parece, Jorge Pero tiene que ser igual a la nariz que tenía ¿Por qué? Es importante Es una tradición Jorge recordaba que la nariz tenía franjas rojas y doradas Y que era curva Él no tenía nada parecido Así que tendría que hacer la nariz Con estambre rojo y dorado Buen intento, Jorge Pero esa nariz está un poco caída El truco era El truco era encontrar el material adecuado Eso tampoco serviría Y el listón tampoco Limpiapipas, buena idea, Jorge Son fuertes y flexibles Perfecto Pero el resto de la cabeza del dragón Tiene tela roja Necesitamos tela roja para hacer la nariz Y rápido Las servilletas eran perfectas Y al poco rato La nariz estaba como nueva El dragón se ve estupendo Ay, pero ya es muy tarde El desfile seguro empezó Oye, dijiste que el desfile termina Con la danza del dragón Sí, pero es tan tarde Que no sé si podremos llegar Antes de que termine ¿Estás hablando en serio? Tomaremos el atajo del parque Con lo que hemos practicado Somos expertos en el manejo del dragón Está bien Hay que intentarlo Y actuaron como un dragón Este es un espacio abierto No hay nada de qué cuidarse Mantuvieron los ojos al frente ¡Ah, un árbol! Iban en línea recta Y mantuvieron su distancia ¡Muy bien! Corran Corran ¡Es otra vez ese perro! Corran Actúen como dragón Disculpe Rex ¡Ay, qué cosa! Ese dragón pudo haber lastimado a mi pequeñito Para cuando llegaron al otro extremo del parque Los tres dragones eran expertos ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Son una estupenda panza y cola! ¡Ah! ¡Ay, gracias! Ah, ¿a dónde habrá ido? ¡Hola, papá! Lily, ¿dónde estabas? No importa, tengo malas noticias Tus primos siguen atorados en el tránsito Y no hay quien te ayude con el dragón Disculpa ¡Claro! Conozco un par de expertos ¡Sí! ¡Jijita! Y así Con un poco de práctica Y los materiales adecuados Un mono se convirtió en dragón ¡Suscríbete al canal! Gracias.